Bésame aquí, cerquita del corazón Y ahora déjame a mí, y olvídate de todo Bésame aquí, y no me digas que no, ya déjame a mí, y olvídate de todo Bésame aquí, y no me digas que no, ya déjame a mí, y olvídate de todo Bésame aquí, y no me digas que no, ya déjame a mí, y olvídate de todo Bésame aquí, y olvídate de todo Bésame aquí, y no me digas que no, ya déjame a mí, y olvídate de todo Bésame aquí, y no me digas que no, ya déjame a mí, y olvídate de todo Bésame aquí, y olvídate de todo Bésame aquí, y no me digas que no, ya déjame a mí, y olvídate de todo Bésame aquí, 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 y olvídate de todo